Y ahora está aquí en la cabina del fin del mundo Lo vamos a presentar rapidito De ahí vamos a escuchar un tema Y luego vamos a continuar conversando ya largo y tendido Está con nosotros aquí en la cabina del fin del mundo Está con nosotros Yaipien ¿Cómo estás Yaipien? Yaipien Oye, me dicen Yaipien, Yaipien, ¿no? Hola, hola gente, ¿cómo estamos? Estamos ready ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estábamos esperando Has venido ahí con un look bastante moderno, chévere Gracias, gracias Ya no te lo vayas a querer copiar No, bien, ya no me sale tanto cabello ya Jipien, cuéntame ¿Desde dónde te has venido? ¿Lejito? No, no, estamos un poquito retirados Pero se hace lo posible para llegar A todos los corazones de los oyentes y de las radios Muy bien, Jipien Está aquí en la cabina del fin del mundo Vamos a comenzar más adelante con él Y también te cuento, Jipien Que estamos a través de www.radiocomas.com Así que la gente que esté enganchada a través de la web Está viendo ahorita en vivo Estamos en vivo y en directo Un saludo para toda la gente que nos está viendo Y que también nos está oyendo Muy bien, así que continuamos en el fin del mundo En los 101.7 FM, Radio Comas ¡Sabe! ¡Sabe! Cienta chicas de aquí En la cabina no las hemos dejado entrar Porque tienen que arrancar en la casaca Jipien Hacen una palonea Y Jipien ha venido con su dos chalecos Ha venido, ha traído su cuerpo de seguridad Con la portátil Yo pensé que era Hall Hogan Y era el horrible Hall Pero no, ellos son un poquito más agarrados Así que ha venido con toda la portátil ¿Cómo estás Jipien? Bienvenido nuevamente Te están viendo a través de www.radiocomas.com Yo creo que no les apagó la... Lo que pasa es que estamos ahorrando la luz Y la pantalla se pone negra Pero te siguen viendo en directo Dale, dale, dale Sí, estamos día felizmente, tranquilos aquí Contentos de estar aquí con ustedes Estás con tu primer Efe El tema que estábamos escuchando es Eclipse, ¿no? Así es, así es Cuéntame un poquito de este tema A ver, Eclipse lleva bastante fusión Bastante toques de amores De tristeza, de alegría Le ha dado el enfoque de Tenías una amistad, un amor Que se perdió por Aube Y te la encuentras después de mucho tiempo Y tal vez tú no sabes Si es que esta persona puede ser tu amor real Entonces le dices Esta noche se ama O tal vez mañana se olvida Pero tú tienes que quitarte eso Si es que de verdad la puedes amar o no La carta de clavo Claro Tu género es un género que mezcla Hay una fusión, ¿no? Claro, fusión, es latín urban Viene de los derivados del reggaetón Con lo latino Incluso ahora estamos llevándolo A más como a la electrónica ¿De qué parte eres JP de aquí de Lima? De chorrillos De chorrillos Así es Ah, chorrillano así Buen nadador Come bastante pescado Buen nadador más que todo Buen nadador Nadador Están recorreros Están recorrando un poco de historia Yo te veo un look así No es así sin fastidarte Es un, no sé si era bueno con los puños Pero tipo Jonathan Maicelo Tienen un Te han confundido seguro Sí, miles de veces Sí, al menos con los lentes Te parece bastante Jonathan Maicelo ¿Te han confundido? Sí, sí, sí En algún momento me han dicho Oye, sube para el ring Y yo no, no, no Depende que ring también, ¿ah? Porque es una flaca Es una flaca tipo la trampa Kelly Rojas Te dice Ven al ring Al toque, no, no Me quito los guantes Y me he hecho centavos ¿Te han confundido entonces? Sí, sí, sí Ha pasado incluso Que estábamos en discoteca Estábamos trabajando ahí Y este A mí una foto, una foto Y dije Wow, ya estamos aquí Pleno, ya estamos en la fama Sí, este Por favor Jonathan Y yo ¿Qué? No, suele, suele Meían la firma Y me decían Que no te llamaba Jonathan J.Pier Oye, pero no, ché O sea que de acá un tiempo Ojalá que lo confundan A Maicero contigo, ¿no? Puede que sí También J.Pier Ven y es Jonathan Bueno, también que Maicero Se amarre Este le está de golpe también Cuéntanos ¿Desde cuándo te inicias en la música? Eres bastante joven en la música Bueno, llevamos como cuatro años En la carrera musical Tres de ellos Ya han sido con un dúo Porque comencé con un dúo Que era Sky y J.Pier Nos distanciamos Comencé la propuesta Ahora como solista Y ¿para qué? Está yendo muy bien Muy bien Bueno, se escucha muy bien el tema Está el tema contagiante Así que da ganas de bailar O sea, es un tema Y lo que tú escuchas Dices Ah, voy a bailarlo Justamente traté de darle ese enfoque Un poco de amor De dolor De alegría Y también lo bailable Que se funcione todo Siempre mi música trata de eso Ahora te has presentado tu disco El nombre My Destiny is Now My Destiny is Now Traduce Chubi, por favor Para la colonia Para la colonia Como la mía Quiero decir Su destino es Sabor Oh, yes Oh, yes Así no Es traductores de Chubi Sí La gente siempre está preguntando Y hay que darle todos los detalles del disco Dime, ¿cómo lo ubican? ¿Dónde lo pueden comprar? ¿Dónde lo... Bueno, ahorita solamente son los promocionales Tanto para prensa Y Radiales Lo estamos tratando de sacar en... Más o menos Marzo Marzo Adil El disco Ahí sí va a estar a disponible a la venta Todavía no sabemos la distribución Pero va a estar a la venta Por el momento Pueden escucharlo Descargarlo De www.feu.com Slash JPM La Potencia Si no, también por arroba el Twitter Ahí soltamos todo Y también que estamos a punto de lanzar Diosa Nocturna Un tema Nocturna Espectacular Sí Un bailable Un reto totalmente bailable O sea, la gente mira Hoy día es viernes Se escuchan la música de JPM Se la guardan Se la descargan Y la pueden volver a escuchar El día 31 Oye, pero qué bueno Qué bueno que puedan tenerla Todos tengamos la alternativa De entrar a internet Y descargar la música Es lo bueno porque Los artistas no son egoístas Ya no son egoístas O sea, no compras el disco todavía Pero ya lo puedes descargar Claro En tiempos anteriores No había eso No tenías que esperar Que salga todo el disco Y recién ir a tu tienda favorita Y comprarlo Ahora pues ya no En la época de Kelly Rojas La Trampa Que tenía un programa de 12 a 4 Ellos escuchaban con radiola Con radiola Sí, así Tenían los discos, ¿no? Ahora sí Nosotros que somos más jóvenes Sí podemos entrar a internet Más jóvenes Descargamos, ¿no? No, barbón Más jóvenes La barba es experiencia La barba es experiencia Sí, es un turista Cuéntanos ¿Qué más están dentro De los proyectos de JPM? Bueno, estamos ya Trabajando Lo del videoclip Lastimosamente El productor del videoclip Ha tenido que viajar El extranjero Porque también trabaja Con cantantes de allá Y ha tenido complicaciones Totalmente Así que estamos coordinando Pero sí te puedo contar Que vienen unas temáticas Muy locas A mí me gusta romper los esquemas Van a haber cosas Que no han visto En videoclips peruanos Totalmente Tanto desde personajes Hasta formas de cámara No sé No sé No sé más de 7 En verdad Pero son cosas Muy fuertes Muy fuertes Muy espectaculares Novedades Innovación Sí, no Así totalmente Allá Los oyentes Nos han traído Discos aquí Me avisa El manager Está aquí Nos avisa que ha traído Los EP Para regalar A los oyentes Al 525-288 ¿Cuántos vamos a regalar? Al 5 5 Oye, estamos en día ¿Dónde se diría? Así que la gente Que piensa llamar Al 525-288 Vamos a regalar Ahí está Y piense Lleva su EP Y también nos puede escribir Al 988-59-7300 Mensaje de texto Jamie ¿Algo que te dediques A parte de la música? ¿Alguna actividad? Bueno, no Me gusta un poco Lo que es el gym Hacemos gym Nada, pero más que todo El fan Es la música Meterte un día Encerrarte A componer Es como un juego Un rompecabezas En realidad, ¿no? Cuadrar esto Si te rima No te rima Luego ir al estudio Ver que se vaya desarrollando Y eso Esa es mi vida Mi pasión ¿Tú compones los temas? Sí, sí, sí Yo siempre he dicho Que es un poeta Sin sus poemas Exacto Entonces que es un artista Un cantante Sin su música Imagino que cuando Interpretas un tema Y tienes en tu composición Es distinto Tiene un feeling A pesar que Cierta persona que te escribe Como que Es la idea de él No es malo Tampoco criticar A las personas Que les escriben Pero se siente más rico Más fuerte ¿Me entiendes? Que alguien diga Noche de eclipse Entonces tú dices Eso yo lo compuse Eso están cantando Aparte la intensidad De cómo lo canta Es distinta Aparte que si has escrito algo También de repente Es una experiencia Que has plasmado También he involucrado Cositas mías Ahí para que tenga Su sazón Muy bien Así que vamos a escuchar Otro tema Me quería trampa ¿Qué tema vamos a escuchar? El número 2 Es ese tema Diosa nocturna Diosa nocturna Promete ese tema Promete Y luego continuamos Conversando con el pin Aquí en los 101.7 FM Radio Coma Ok 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 JP La Potencia Va a salir por las noches A la calle Rumbo a la disco Rumbo pa' los bares No hay que ir a la calle No hay nadie que la pare ¡Qué listo! ¡Canta! Ya a mí me gusta verte así Menear Cuando tú lo mueves Cuando tú te atreves Cuando tú me entretees Mueve, mueve, mueve Mueve, mueve, mueve ¡Suelta! Te gusta, 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 mamá Mirá la discoteca, te gusta Continuamos en el fin del mundo Aquí en compañía de J.P.N. Y estamos escuchando este tema Diosa nocturna, ¿no? Oye, buen tema Es un tema que Si nos gusta la discoteca Encontramos siempre una diosa nocturna, ¿no? Claro, y lo bueno es que Como escuchas dentro de la canción Dice que sale a vacilar Sale a las fiestas, a los parties Pero se hace respetar ¿Entiendes? No, diosa de la noche pero se hace respetar Se hace respetar, ¿no? Esa que van así, llama la atención Van bien producidas Pero cuando quiere sacar va a bailar No baila con nadie, ¿no? Las dudas son así, ¿no? Pero en cambio de diosa nocturna sale Baila, se divierte pero se hace respetar Muy bien, para no confundir Para no confundir que diosa nocturna Con diosa de la calle Sí, porque acá ramos son dos chubis Siempre sale con la discoteca Oye, ¿chubis dónde se nos fue? No sé, ¿qué hablas Diego? Lo vi un poco de color verde Corriendo rápido y se fue, no sé Se ha ido por ahí chubis No sé, siempre es así Y desaparece de momento Cuéntanos Repito, nos contabas Que puedes descargar tu música En el Facebook, ¿no? Sí, justamente aquí Deben estar subiendo ahorita Las canciones O en un momento deben estar ahí Para que lo puedan descargar Desde www.facebook.com Slash JPM La potencia Ahora Si se les hace muy difícil Este JPM Pueden buscarlo en YouTube JPM Eclipse JPM Las iniciales Que también no Cualquiera de los dos pueden encontrar JPM Eclipse Y lo encuentran Ahí también lo pueden descargar Ahí hay un video real De lo que se trabajó En el estudio Neuromusic Y vale Estabas contando En el interno Y bien que tienes programado Ya unas presentaciones Por ahí ¿Vas a viajar al interior del país? Sí, sí, sí Justamente la próxima semana Estamos totalmente ajetreados Ya que se viene La grabación de un comercial Con la misma Viajamos para Guacho El 3 y el 4 Vamos a estar ahí Con toda la gente Un saludito También para mi amigo Ronald Que está escuchando ahí Y toda la gente De Chorrillos Que también debe estar Escuchando A mis amiguitas Que están ahí Bien pegaditas A los audífonos A Giovannita Amaira Todas las bandas Y hay novia Y hay bien o no? No, no, no No hay novia No hay novia No hay novia oficial No hay novia oficial O por ahí la suplente Están calentando la banda No, no hay novia todavía No hay quien se arregló El corazón de JPM Ah, todavía está Está todavía ahí El corazón Chubis, a que me mira raro No sé por qué Si, está cerrado Por debajo de la mesa No te pasas a salir No, me quedas arreglado Mejor Cuéntame El 3 y 4 en Guacho Entonces Así es Ahí salen toda la gente En Guacho Hay un festival Sí, también se está coordinando Lo de Arequipa Lo de Piura Y también vamos a hacer Unos festivales urbanos Tanto de latín Raditón Y hip hop No, estamos poniendo Bastante la moda urbana También con la radio Vamos a ver qué cosas se trabajan Y nada Eso También me estabas Estabas comentando ¿Vas a hacer un comercial? Sí, sí, sí No puedo adelantar mucho Pero eso es un comercial Que ya se graba La próxima semana No seas muy chismoso No, de todas maneras Aquí somos un poco burlados también Oye, pero qué bueno Lo importante Es tener bastante trabajo ¿No? Sí, sí, sí Gracias a Dios Un drama de trabajo Bienvenido Muy bien Bienvenido El 3 y 4 en Guacho Y próximamente también me dices En Arequipa Sí, Arequipa y Piura Arequipa y Piura Le estamos regalando Los CP de YPN Así que nos pueden llamar Al 525-1288 También mensaje de texto Al 988-59-7300 Se dejo también El mail de contacto Cualquier cosa Cualquier contrato ahí Así es Pueden contactarse Con jpn.contacto Arroba gmail.com También este Nada Los Twitter El Twitter oficial Arroba gmail.com El Facebook www.favebook.com Slash gmail.com La potencia Y en el YouTube también Slash gmail.com Todo con gmail.com Muy bien Todo con gmail.com Si le llama Para concierto Discoteca Concierto de años No le chamba vas Así es Muy bien Muy bien Podemos jalar Lo podemos jalar Una presentación De repente Podemos hacer Claro Podemos hacer algo De repente novedoso Hay Porque también Este chubis rapea Ah A ver A ver Vamos a ponerlo En compromiso Es rapea Rapea Roba carteras Todo así Chorros Bien Bien A ver Como puede empezar Improvisas también Jpn A ver A ver A ver A ver Algo que pueda Si Improvisando aquí En Radio Comas Tu sabes Tu sabes Quien oye Tu sabes Los cantantes Los bravos Aquí los que disparamos Yo soy Jpn Tu sabes El que siempre La monta bien Yo nunca ando Con los billetes De cien Porque ando Con mi compañía Quien lo diría En estos momentos A Radio Comas llegaría ¡Bien! Sabe, sabe, y bien sabe Parece que eso te ha explicado hacer eso, ¿no? Eh... Al comienzo sí, pero cuando ya empiezas a darle, a darle, a entrenar, pues... Pues ya, pero yo quiero escuchar a Chuy Chuy, a ver, es que... ¿Qué puedo decir? No sé... No sé, Fabrito clavó un clavito, a ver... Vamos, vamos, Chuy, tú puedes... María Chusega, su chola de chapa A ver, a ver... ¡Vuelve el perro! Oye... Trampa, métele látigo aquí ¡No, no, no! ¡Vale! 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 Bien, bien Antes de cerrar la entrevista, este... Te quiero agradecer la presencia, siempre a Radio Comas, apoyando al talento nacional Y siempre están las puertas abiertas Cuando gustes... Al contrario... Vienes... No hay nada... Acá nada que... Cien soles... Nada, compadre, tú vienes así de frente... No hay nada... Ahora, si te quieres pegar, pues... Un pueblo de abrazo, no hay problema... No, al contrario... Gracias a ustedes por la invitación Y, este... Agradecer a los oyentes que están ahí, podemos ir siguiendo también a los fans A todos... Y a todo el equipo, como... MundoreggetonHD.com Eh... Muchas, este... Empresas que nos siguen, que nos apoyan Y a todos ellos Para cerrar... Y, bien... Una... Algo que te quería decir... Muy importante es el look, ¿no? En el caso de... De los que están en tu género Siempre es bien marcado el tema del look Sí Los peinados... Los, este... Implementos... Los accesorios, ¿no? Ponte, yo estoy tratando de crear, este... Algo diferente... Un... Un look, este... Con todo el pelo... Crecido... Este... Bien... Paradito y cosas así... Ya que... En ese género no... No hay muchos artistas así... Claro... Lo, 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 lo... Normalmente es este... Los rapaditos... Los rapaditos... Todos son rapaditos... Tipo a los daddy yankee... De repente se hace un sencillito, ¿no? Un poquito... La apatía, dibujar... Es un novario... Es un novario... El tuyo ya es un look distinto... Claro... Has reflejado un poco de... Algo de antes... Claro... Justamente... Yo justamente lo... Lo veí en... En revistas antiguas de modelos... Y también... Quise implementarles... Por ahí vamos a... A mejorar más cosas... Dime... Las personas... Te reconocen... La gente de tu barrio que sabe que son bien esto, ¿ha cambiado mucho tu vida de que estás incursionado en la música o más o menos? Más que todo no quisiera decir cambiar mi vida, simplemente que se siente rico y bonito que alguien te diga Oye, qué buena música tienes, más que todo eso. Ah, bacana, qué bueno, qué importante. Igual tú sigas haciendo tu cola del PAH, tu cola del Metropolitano, ¿verdad? Que yo pieni, pieni, no sé el PAH. Señor, me voy a corte el pollo, por favor. ¿Corto el pollo? No, está bien, está bien. Siempre manteniendo la sencillez, ¿no? Siempre, siempre. Y eso es lo que hace que las personas lleguen a ser estrellas, en el buen sentido del PAH, ¿no? Y Dios mediante también. Dios mediante, siempre con la voluntad del Señor. Continuamos ahora con el programa, gracias a Ipien por estar aquí nuevamente, por haber estado con nosotros en el Fin del Mundo. Esperamos que volvamos pronto con más novedades. ¿Qué me dice la...? ¿Vas a presentar qué tema? Dale, vamos a promocionar Eclipse, que es el tema... Eclipse, está fuerte este tema. Preséntalo para toda la gente que está escuchando Radio Comas. Bueno, Radio Comas, les presentamos el tema oficial y promocional Eclipse. Eclipse, suéltalo. Tu mirada me acaricia, mi corazón se altera. Las penas se alejan y tu sonrisa se refleja. Tiempo ha pasado, las heridas se han borrado. Todo lo que vivimos, ahora lo recortamos. Reséntate, mi amor, estás ardiendo de calor. Solo basta una noche pa' llenarnos de pasión. La luna y el sol, perdemos el control. Haremos un Eclipse con el mundo en el control. Seremos este libro y vivamos el momento. Hagamos esta historia un Eclipse eterno. Seremos este libro y vivamos el momento. Hagamos esta historia un Eclipse eterno. Será todo el silencio, todo escrito en el destino. Nos volvemos a encontrar por este camino. Tus ojos con los míos se vuelven a cruzar. Corazones que se agitan y se agitan por amar. Se vienen los recuerdos, esas alegrías. Pasiones, emociones que vivía día a día. Tu cuerpo junto al mío, hoy se amarán. No importan los dilemas, los problemas, nuestros más. Esta noche se ama, mañana se olvida. Noche de Eclipse. Esta noche se ama, mañana se olvida. Noche de Eclipse. Esta noche se ama, mañana se olvida. Noche de Eclipse. Esta noche se ama, mañana se olvida. Noche de Eclipse. Yeah. Y así es. Una noche de Eclipse. Somos la luna y el sol. JPM. Siga poniendo el mundo en descontrol. Yeah, yeah. Y acércate mi amor, estás ardiendo de calor. Solo basta una noche pa' llenarnos de pasión. Como la luna y el sol, no perdemos el control. Hoy haremos un Eclipse con el mundo en descontrol. Seremos este libro y vivamos el momento. Hagamos esta historia, un Eclipse eterno. Noche especial, como tiempo espacial, el reloj se detendrá y no tendrá final. Quiero de tu mirada, quiero de tu piel, tus caricias y tus besos con sabor a miel. Tú quieres más, tú quieres más, mi besito de mi boca, ven acá. Yo quiero más, yo quiero más, mi besito de tu boca, voy allá. Donde hubo fuego, mi amor, cenizas quedan. Es la oportunidad, solo deja de llevar. Esta noche se ama, encendamos la llama. Mi fuego come y flama, y hay un nuevo mañana. Esta noche se ama, mañana se olvida. Noche Eclipse. Esta noche se ama, mañana se olvida. Noche Eclipse. Esta noche se ama, mañana se olvida. Noche Eclipse. Esta noche se ama, mañana se olvida. Noche Eclipse. Así es, sigamos formando más Eclipses. ¿Con quién? Con JPM. Sigo descontrolando el mundo entero. Negro Music, my destiny is now. Cerremos este libro, vivamos el momento. Hablamos de esta historia, un Eclipse eterno. Cerremos este libro, vivamos el momento. Hablamos de esta historia, un Eclipse eterno.